Hoy en directo en el lugar, Agus, todo tuyo, habla el Pozo Sobrero, dale. Sí, chicos, sí, estoy con el Pozo Sobrero, ¿cómo fue llegar acá? Oh, difícil, es más, no llegó el palco, lo pararon y no lo sacaron. ¿Los sacaron el palco? Sí, pero bueno, igualmente no pudieron parar la marcha que fue muy grande, es muy grande, a pesar que tenemos gente por todos lados, ustedes lo están viendo, no pudieron frenar, lo que querían frenar era una marcha que veníamos a pedir por el 19 y 20 de diciembre, veníamos a plantear el tema de no el ajuste, veníamos a plantear el tema de la no represión, queremos hacer una marcha en paz, pero parece que la ministra no quiere, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo fue? ¿Por qué, diagonal, venías? ¿Cómo fue el accionar de la policía? ¿Lo llevaron para el cordón? ¿Les han pegado? Tuvimos un premio, nada grave, porque éramos muchos, entonces no podían hacer mucho. ¿Y ahora sin atrio para hablar? Los que vienen de a poco sí, los agarran, pero cuando venís de mucho, nosotros vinimos con muchos ferroviarios y pudimos entrar a los empujeros, pero entramos. ¿Y los que vienen solitos están más desprotegidos? Sí, porque hay muchas provocaciones por parte del gobierno, la ministra, esta ministra, ¿cómo es que dice el cantito de la ministra que entregaba cuando era montonera? Esta ministra que debe estar mirándonos por televisión, cualquier problema que hay, Sobola responsable, no te olvides, Sobola responsable, yo me llamo Rubén Pollo Solero, Sobola responsable, porque acá vinimos a una marcha en paz. ¿Cómo va a pasar ahora que no hay escenario, que no se nos dejaron entrar? ¿Cómo se sigue? Ya el hecho político está, ya estuvimos acá, lo demás no importa. ¿Te da miedo la desconcentración? No, no, vamos a volver con toda la medida de seguridad que tomamos para venir. Así que así como vinimos, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Facu, estamos en otro punto, en otro punto, más gente sigue llegando a Plaza de Mayo. Facu Muñoz, otro punto de la manifestación, tuyo, dale. Justamente en el Cabildo, en estos momentos, más gente va llegando a este lugar. Vemos muchas de las columnas que están empezando a llegar a este lugar y también los cánticos de las personas. Señora, ¿qué la trajo a este lugar?